¿Qué es el Santa Fe en India y la agenda que hemos podido conseguir aquí se debe a estos dos embajadores? Nuestro embajador en India, nuestro embajador indio en la Argentina, han sido colaboradores para que tengamos una agenda de primer nivel. En primer nivel en funcionarios nacionales y en una instancia estadual, la posibilidad de estar en Nueva Delhi, Bangalore, es la parte de la misión santafesina, donde a los sectores tradicionales quizás expresados en nuestras bolsas de comercio de Rosario y de Santa Fe, donde India es uno de los principales destinos de exportación de Santa Fe en los últimos años, siempre. Entre los primeros, segundo o terceros destinos de las exportaciones, está India. ¿Qué queremos? Acompañar ese crecimiento de India con una mayor vinculación comercial, una mayor posibilidad de intercambio. Y ese intercambio no solamente en los sectores tradicionales, en lo que habitualmente vendemos, sino en lo que podemos enriquecernos con la diversidad de otros sectores, donde el sector científico-tecnológico es clave. Por eso, las tres universidades nacionales, Universidad Nacional de Santa Fe, del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Rafael, las tres universidades nacionales con sede en la provincia de Santa Fe, acompañándonos para generar a partir de allí un vínculo con universidades, pero también con las instancias de inteligencia artificial, de empresas de base tecnológica, de start-up, que India viene desarrollando y muy bien. Tratar de generar esos vínculos permanentes entre las instituciones y las universidades. Y la tarea de gobierno, acompañándolos, abrir ese camino, abrir ese vínculo, para unir y vuelta con uno de los países que más está creciendo en el mundo. Y salir a promover nuestra provincia, a promover los intercambios, es fundamental para llevar el trabajo de nuestra gente al mundo. Y en ese intercambio, seguramente traer muchos conocimientos a la Argentina, muchos conocimientos a nuestra provincia. Estamos convencidos que va a ser una misión muy exitosa y por eso agradecido a nuestro embajador argentino en India, al embajador indio en la República Argentina por su enorme colaboración.